¿Quién dijo que estas son horas de jugar las máquinas esas? Ve que te lo estoy diciendo y no me hagas venirte a buscar nuevamente. Te vas para la casa enseguida. Bueno, ya sabes, te vas para la casa. Nada más, buenas noches. ¿Está preparado? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué pasa? ¿Quién dijo que estas son horas de salir a jugar, mijolín? Se juegan el día. Tú no es como en este parque solo y vas a salir tú. Usted cállese, que esto no es como usted, pero voy a ser su papá. No, no, no. No, no, no. Lo espero en la casa. Eche, pelado es lo que se cree y no joda. ¿Dónde estará este pelado? ¿Quién dijo que tu camarada no sale a jugar un parque? ¡Ah, ya! Bonito. Con que aquí es que estás aturda. Mira, llevo más de una hora buscándote. Y mami ni se diga, mami está preocupada en la casa, oíste. ¿Que qué? No, no, no. No vengas a salir con esos cuentos, mijo, que es la una de la mañana. ¿Quién dijo que a esta hora es para que usted esté jugando en un parque? Tú eres loco, eh. Papá, es la una de la mañana, mijo, es la una. ¿Verdad? No, 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 no. A mí no me responda porque yo soy su hermano mayor. Ahí me respeto yo. Y se me va para la casa enseguida porque mami lo mandó a buscar. Llevo una hora buscándote por todos los parques y viene a jugar aquí. ¿Quién dijo que estas horas de jugar las máquinas esas? Ve que te lo estoy diciendo y no me hagas venirte a buscar nuevamente. Se vas para la casa enseguida. Bueno, ya sabes, se vas para la casa. Nada, buenas noches. Eh, ¿te me ha dado que es lo que se cree? Vamos a ver. ¿Quién dijo que estas horas de no ponerse a jugar? Me nota que está tan peligroso una noche. Ah, con calle que estás tú, ¿verdad? Que más buenas noches. ¿Quién dijo que estas son horas de venir a jugar un parque? ¿Ah? No, 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 no. Mami está en la casa preocupada hace rato, mijo. Mira, las 12 de la noche para que tú estés aquí jugando hasta ahora. No, mijo, es que los niños juegan en la tarde. ¿Quién dijo que tú para que estés ahora estás jugando? ¿Que qué? No, no, no. A mí no me respondo así de grosero. Yo soy su hermano mayor y a mí me respeta. Me hace el favor y se me va para la casa enseguida, ¿oyó? No lo quiero ver más nunca que esté saliendo a estas horas de la noche a jugar a los parques. Esto está peligroso. Ya lo sabe. No lo quiero ver hasta de la noche jugando, ¿oyó? Este pelado que es lo que se cree, carajo. Viendo que estas son horas de salir a jugar, ¿cómo la ves? Eh, lo espero en la casa. Eh, che. Pelado que es lo que se cree, no joda. Pues corri pinque. Voy. P Stupid person. Dude, ya está rico. El pills también va a la casa sacando la noche. ¡Buenas su Mongolidos! ¡Suscríbete! que te voy a encontrar, ¿queque? No, 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 no me saca con cuentos, mi hermano, haga el favor y respete la casa, ¿quién dijo que estas son horas de salir a jugar, mi hijo? Después ganan el día, tú no es como entrar en este parque solo y vas a salir tú, usted cállese, ¿queque? Puede ser amigo, ve lo que quiera, pero el niño no tiene por qué salir a las 12 de la noche a jugar a los parques, porque esto es peligroso, mi hijo. Hombre, va a mí preocupada, ahí hay usted acá jugando. ¿Cómo, hermano? Yo me siento bien ¿por qué? Porque está hablando con nadie. ¿Halando de que? Está hablando con la rueda. No, no, hermano, es que está mi hermano aquí con un amigo, tú eres el que lo vas a corromper y lo buscas a la casa para que salga en la noche. Sí, no, cabía. Ya sabes, te espero en la casa y no quiero que vas a salir a las 12 de la noche a jugar, ¿ve que te lo estoy diciendo? Usted cállese que esto no es como usted, lo voy a hacer a su papá. Run. Run. ¡Suscríbete!